Y en Israel, un ataque con una bomba incendiaria contra un auto en la ocupada Cisjordania causó serias quemaduras a una niña israelí de 11 años y también hirió a su padre. El ejército israelí dijo que el ataque, presuntamente realizado por palestinos, tuvo lugar cerca de un asentamiento judío al norte de la ciudad cisjordana de Naplusa. El ejército no dijo si las víctimas del ataque eran colonos muy rechazados por los palestinos. El miércoles, tropas israelíes mataron a disparos a un miembro del brazo armado de Hamas en la franja de Gaza y un soldado israelí resultó herido. En los últimos meses se vio un aumento de los enfrentamientos violentos en Cisjordania y ataques de palestinos dentro de Israel.